Un tema no menos menor es el tema de los grupos indígenas en el Estado. Saludo doblemente a la mesa directiva, omití el saludo hace un momento y doblemente saludo a la Secretaria de Desarrollo Social. En este tema es importante reconocer el alto sentido social de los programas que van destinados a las personas que menos tienen. Por tal motivo, vale la pena recalcar que en este Estado existen más de 2.5 millones de personas que se reconocen como indígenas distribuidos entre los pueblos Mazahua, Matlacinca, Otomí y Tlahuica. Es importante hacer una reflexión en la cabida que tienen estos grupos dentro del presupuesto asignado para el desarrollo social. En este ejercicio de la Secretaría a su cargo en el último periodo, solamente se destinaron 77 millones 900 mil pesos para la atención de este sector tan vulnerable. Hoy hago un llamado para que de manera proporcional se pueda hacer un esfuerzo, ya que quien proviene de grupos indígenas padece mayoritariamente de un factor discriminatorio en casi todas las actividades que se realizan. El Consejo Estatal para el desarrollo de los pueblos indígenas en los últimos años ha descrito que la entidad ha recibido a una población con este perfil proveniente de otros estados del país, como Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, particularmente el último dato viene del 2010 y hasta esa fecha la población sumaba un total de 156 mil 681 hablantes de alguna lengua indígena. La mayoría de pueblos o de grupos indígenas que llegan al estado se ubican o llegan a buscar mejores posibilidades laborales y de educación en el municipio de Ecatepec de Morelos, Naocalpan de Juárez, Chimalhuacán, Nezahualcoyot y Valle de Chalco, Solidaridad, entre otros. Cabe mencionar que nunca será suficiente, como aquí se ha reiterado, todo el destino de los presupuestos o la inversión que se haga. Los porcentajes que se han dado a conocer en esta reunión, en esta comparecencia, nos deben de llenar de orgullo, sin embargo, vale la pena también hablar por esas minorías que tienen un perfil de desigualdad profunda, como son las familias de origen indígena y que se ubican, insisto, en esos municipios donde la sobrepoblación y los lugares de marginación son parte del escenario cotidiano en esos municipios. Las personas pertenecientes a los pueblos indígenas son más propensas a experimentar maltrato, discriminación a lo largo de toda su vida. Solamente el factor educativo puede hacer la diferencia. Por eso, es que hoy insistiré, porque cada peso que se destine a estos grupos, podrá abrir una puerta más para que los hijos de estas familias puedan accesar a la escuela pública, donde se emprende un camino más promisorio para las nuevas generaciones. El CONEVAL reconoce que el 74% de la población hablante de una lengua indígena vive en situación de pobreza extrema. El trabajo no remunerado al cual se dedican muchos de estos pertenecientes al grupo que hoy se refiere, lo hacen en el esquema de la preparación y compra de alimentos caseros. Atienden actividades de limpieza, labores domésticas y, sobre todo, trabajar con grandes riesgos y con grandes procesos de inseguridad en la permanencia para su ingreso familiar. El Programa de Desarrollo Social de Familias Fuertes tiene como propósito fundamental el desarrollo integral indígena que es sinónimo a la contribución de elevar el ingreso de personas de 18 años y más. Vale la pena hoy que esta Asamblea reitere en nombre del Poder Legislativo a la Secretaría a su cargo la preocupación en torno a este segmento poblacional. Todo sea por las familias, por alcanzar los equilibrios y, sobre todo, por nuestra niñez. Enhorabuena y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada Fran.